Hola, este es el segundo vídeo de mi serie de drogas y problemas mentales y este irá sobre el LSD Recuerdo que problemas mentales tiene todo el mundo tanto la gente que está diagnosticada como la gente que no está diagnosticada y que los diagnósticos muchas veces se basan en prejuicios y que los no diagnosticados muchas veces no lo están porque viven en una sociedad en la que su problema mental no se considera como tal aunque le dé graves problemas como el necesitar la aceptación social o el pasarte toda tu puñetera vida currándolo bestia como un loco para comprarte un coche que brille más o para comprarte un sofá más grande o para cosas así que eso lo ves desde ahí fuera de esta sociedad y dices, este tío está como una puta cabra y aquí se ve de lo más normal los celos que la gente ve con total normalidad y que incluso alguna gente considera como una muestra de amor son enfermedades mentales tan comunes que la gente no las considera como tales y son enfermedades graves que a veces le joden por completo la vida a una persona y a veces a los demás también bueno, el LSD yo cuando hablo de problemas mentales y drogas voy a hablar principalmente de mí y mis experiencias en ese sentido porque a veces es un poco complicado meterse en la cabeza de los demás para hablar de estas cosas seguro que hago referencia a algunos casos pero voy más en la línea de cómo me ha afectado a mí yo probé el LSD en el 97 y me resultó muy interesante y luego me fui a Londres y allí en el 97 lo tomé otra vez y a finales del 97, principios del 98 yo estaba teniendo tres relaciones amorosas que hay gente que me dice ¡ah! estás con trastea o no sé qué! pues sí, yo no soy monógamo yo soy una persona muy clara y muy respetuosa y nunca le he engañado a nadie ni le miento a nadie y tengo relaciones con más de una persona y a quien le joda que se meta en un armario y... ¡ah! eso y me dejaron dos de ellas así una detrás de otra me quedé muy fastidiado yo antes llevaba muy mal lo de las rupturas amorosas y ahora no es que lo lleve bien pero desde esa vez que fue tan así tan grave la cosa dije no, no mi vida no puede depender de que alguien me quiera o no me quiera o está enamorado de mí o no entonces en ese momento yo me quedé muy hecho polvo y además había estado tomando MDA el año anterior o los meses anteriores y metiéndome más drogas y así y encima siendo bipolar me tocaba depresión porque te toca y me comí una depresión del copón con lo de las drogas sobre todo el tema del MDA y el MDMA y los euforizantes y así tomados de forma frecuente yo estuve como seis meses tomando MDA casi todos los fines y eso te comes depresión pero asegurada casi entonces entre eso y lo otro pues me deprimí mucho y dije me quiero suicidar una vez más y como yo tengo un problema tremendo con el tema de tomar decisiones pues mi problema obsesivo va mucho por ahí de la incapacidad de tomar decisiones entre otras cosas pues en la decisión como la de suicidarse pues ya te puedes imaginar que no os queréis suicidar y no sois capaces lo entendéis y quienes no os queréis suicidar pues espero que entendáis un poco y tengáis algo de empatía con la gente que se quiere suicidar y no es capaz porque hay muchas razones por las que no eres capaz o por las que prefieres no hacerlo porque hay gente que no quiere porno dañar a los demás y tal y hay gente que está tan mal que no es que no le den igual pero oye yo no me voy a quedar viviendo aquí sufriendo para que tú disfrutes de mi existencia digo yo pero bueno el tema es que yo dije mira me voy a joder la cabeza para así ser capaz de suicidarme y me puse a comerme muchos tripis un poco descerebrado pero oye porque menos mal que lo hice con los tripis que son físicamente inocuos y no con otras drogas que de haberme salido mal la jugada como me salió como puedes ver pues me habrían dejado muy tocado del ala me habrían dejado unas secuelas muy graves entonces me puse a comerme muchos tripis como una o dos veces por semana o así y entré en un estado ahí de primero no estaba mal estaba así un poco rarito y así un poco ¿cómo se dice esto? ¿cómo se llaman locos? cuando eres rico y eres loco ¿cómo se llama? excéntrico que los ricos no son locos era un poco excéntrico porque era muy rico y empecé no muy mal pero pronto empecé a peor me volví un poco intratable se terminó la otra relación que tenía con la otra chica porque yo era intratable y bueno la otra chica tenía también dos cosas que no es que fuera perfecta pero yo era muy difícil de tratar y entré en una depresión la peor depresión que he tenido en mi vida en el 98 y 99 primero tuve un... porque yo creo que todo... bueno empezó a ir empezó lo peor finales del 98 mucho el SD dije venga voy a estar un mes sin tomar el SD toma toma para que veas flipa chaval y para celebrarlo voy a empezar tomando el SD no vaya a ser que luego lo sea el menos entonces un día tomé el SD en plan de cien dos se acabó y bueno se acabó durante un mes y después por la noche pensé en unas cosas que me parecían interesantes pero no había concluido del todo el pensamiento con esto dormí muy poco me acuerdo que me había metido ketamina el día anterior también y además una cosa guay o sea trippy con ketamina y fumado lo he hecho a veces y esta vez me acuerdo que fue una alucinación muy clara y física y todo muy guay muy guay que me gustó mucho quiero decir dormí muy poco y al día siguiente me levanté y le dije a mi amiga mira voy a seguir tomando trippy soy pero no te preocupes te preocupes que solo es para pensar una cosa no entiendo muy bien porque me siguieron haciendo efecto porque al día siguiente no te suelen hacer efecto igual es que no dormí lo suficiente o algo yo que sé pero estuve otra vez de trippy al día siguiente y esto lo comenté en el vídeo anterior en el que hablo de cannabis porque el fumar cannabis de por sí solo yo no creo que en mi desatara ninguna chispa pero el haberme comido trippy es tanto tiempo el haberme comido trippy es dos días seguidos y el no haber dormido mucho durante un par de días o así o muy poco unido a que fumé una pipa porque yo estaba con bastante ansiedad después de esos dos días y fui a casa de unos colegas a ver si me invitaban a una pipa porque yo por entonces no fumaba cannabis y empecé a fumar cannabis bastante después de haberme tomado otras drogas me invitaron a una pipa y cuando venía para casa con la bicicleta esto ya lo comenté en el anterior vídeo me dio un chispazo y de repente ya lo entiendo todo ya lo entiendo todo y como comenté en el vídeo anterior pues me puse a escribir una teoría sobre seres superiores, inferiores el bien y el mal y no sé qué, no sé cuánto yo me decía que yo era una de las cinco personas más inteligentes del mundo de que tenía un 5% de probabilidad de error y que... una puta chaladura bueno, una puta chaladura que me duró como... no sé si un mes o más en ese mes empecé a fumar cannabis esta chica me... me regaló un poco de hachís y fumé y pfff... cada vez que fumaba me pillaba un pedo tremendo por haber estado comiendo tantos tripies y fumaba y se me subían todos los tripies juntos y me acuerdo que al final cuando dejé de tomar el SD fue porque no me hacía... no me hacía mucho efecto de tanto tomar y encima cuando fumaba cannabis no me hacía efecto del cannabis entonces me ponía más fumando solo que me subieran todos los tripies más el cannabis que tomando el SD y fumando y que no me subiera mucho casi ninguna de las dos cosas bueno, el tema es que estuve estuve en ese estado de euforia en el que me gustaban más las cosas disfrutaba más de las cosas escribía mucho me parecía fantástico lo que escribía y que tenía mucho sentido todo aquello que escribía y no tenía ni pies ni cabeza escribí 75 páginas así una teoría que explicaba todo y quería mandar aquello a facultades de filosofía y me enamoraba más fácilmente me caía bien la gente más fácilmente bueno, lo típico de un episodio de euforia de un bipolar y también dormía muy poco y a la gente le parecía un hamago tremendo y después se pasó ese mes y pico y entré en una depresión de la hostia y en esa depresión aparte de que la depresión es una depresión una cuestión cerebral también cerebral voy a decir que se debe a una disminución de los niveles de serotonina una disfunción en la sinapsis y tal y cual pues en este caso se une el tema de decir yo hace un mes y pico estaba como una puta cabra y yo no me daba cuenta y ahora ¿cómo estoy? ¿estoy como una puta cabra? ¿no me doy cuenta? pues pierdes un poco la la seguridad en ti mismo y y te da un poco de miedo también pero bueno yo seguía comiéndome tripis una o dos veces por semana entonces cuando me comía tripis se me quitaba la tristeza así bastante y volví a escribir cosas raras a veces que y entraba como en pequeños periodos de euforia de un día o dos y luego caía otra vez en la depresión y era un subir y bajar subir y bajar subir y bajar muy descolocante además al al estar en la depresión tomaba tripis decía y hacía cosas y luego me sentía super imbécil cuando estaba deprimido que igual era una imbecilidad lo que había dicho o igual no pero al estar deprimido todo te parece malo si lo haces tú o te ves con malos ojos y y y estuve así como seis meses o así y y y me causó muchos problemas sociales era muy intratable al estar muy deprimido no no ni salía iba a ningún sitio ni nada estaba muy encerrado haciendo música así cuando iba a sitios y estaba gente yo estaba muy intratable era muy tiquismiquis en la que se estaba escuchando música y hablando a la vez decía escuchamos música o hablamos pero si hablamos mientras escuchamos música se perjudica la comunicación y si escuchamos música mientras hablamos perdemos el poder de aleitarnos con la música que suena y entonces iba por ahí apagando radio cassettes también también en las conversaciones a veces se dan interrupciones que son normales y la gente pues no las considera un problema agilizan la conversación a veces porque sabes lo que el otro va a decir y te dice ¿te acuerdas? cuando fuimos ah sí, sí no es el que pues ah sí, sí no significa que te esté interrumpiendo es que no hace falta que me expliques lo de aquella vez porque ya sé a qué te refieres pues yo no y dirá no, 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 no que está hablando él no, no, no déjale terminar y era una chapa tremenda estar conmigo eh recuerdo alguna situación de llegar a casa de unos amigos había como nueve personas así en la cocina y yo por los antecedentes que tenía ya y ahí dije hola, ¿qué tal? no sé qué ¿te molesta alguien que esté aquí? no, no, no seguro si queréis me voy no, no, no estate, estate pues yo allí de allí a media hora o sea ya poco se empezaban a ir uno y otro y otro y otro sus habitaciones o su casa no sé qué al final me quedaba como una al final se la raba y me quedaba yo solo en la cocina y yo ya ya veo que a nadie le importa que esté aquí me iba para casa bastante hecho polvo y en general era eso era un poco intratable era irascible juzgaba mucho a la gente en el tema veía veía malhaceres por todos los lados veía incoherencias por todos los lados era muy exigente conmigo mismo y era igual de exigente con los demás entonces si tú no te dedicabas a ayudar a los demás eres igual de malo que los que causan los males era la idea esta de que quien no hace algo por terminar con el mal es igual de responsable que los malos de alguna manera quien crea a los malos como yo en aquel entonces y entonces la gente que no venía a manifestaciones ni se dedicaba al activismo ni hostias pues para mí eran terribles y mis amigos pues si eres vegano eres vegano pero no haces nada activamente por los animales y entonces también los veía así con cierto desprecio y me fui quedando muy solo acabaron considerándome un majadero la gente tampoco entendía muy bien que me pasaba o sea por el odio ya os vale tenéis un colega que se ve claramente que está mal y os alejáis y lo tratáis como un majadero en vez de intentar entender un poco que le pasa pero tampoco ellos entendían que le pasaba y también cada uno tiene sus problemas yo que sé me acuerdo que le escribí una carta a todos mis amigos diciéndoles los mandaba a todos a la mierda diciéndole que yo ya no iba a ser su amigo porque le ponían allí razones y me 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 citaba a mí mismo para que entendieran por qué dejaba de ser su amigo yo puedo confirmar qué he dicho porque estaba por escrito no sé qué qué he dicho tal cual los malos los que no hacen algo contra los malos son igual de malos que no sé cuánto y también dije también dije por lo tanto no eres mi amigo porque no sé cuánto no sé cuánto no sé cuánto no sé cuánto y adiós pum fotocopié aquella y se lo di a 8 amigos o así y luego se lo di otra vez más tarde a otro que también cayó que en realidad caía yo pero bueno y subí al autobús y movida con el autobusero y algún un pasajero decía alguna cosa así en alto y tal y cual y en vez de pasarte yo decía pero qué dices que yo me metía en todos los sitios yo no iba buscando jaleo era que si alguien decía algo en vez de decir oye me callo que aquí va a haber jaleo yo no me cortaba era como si estuvieran hablando conmigo y y estaba en plan así muy autodestructivo y muy no sé así un poco chungo conocía a una tía en una manifestación contra la guerra no sé qué qué tal se mostraba muy contenta conmigo y me lleva a un parque y y empezó a decir bueno me dice que está preocupada porque la madre de una amiga la abuela de una amiga se va a morir no sé qué y yo pues que se muera no sé qué ojalá se muera todo el mundo tal igual ahí siendo yo muy propiciando las relaciones amorosas y esas cosas y se espantó evidentemente y estuve ahí estuve como seis meses sin follar que que es que yo no aguantaba a nadie y nadie me aguantaba y también al estar tanto tiempo solo tampoco tampoco tenía mucho contacto con gente pero pero bueno después de eso en 2014 2014 pero pasé bueno sí por ahí estuve un año sin follar como cuando tenía antes de que tenía 14 años si esto tiene mucho que ver con el vídeo ah sí por lo de que no follaba porque tal vale sí y nada que estaba como una puta cabra que era muy difícil tratar conmigo que me pasaba mucho tiempo encerrado y escribiendo cosas haciendo música con una actitud muy autodestructiva y al final eso dejé de comerme trippies porque no me hacían nada me fui de Londres un no sé si fue un año medio año algo así me quedaron como secuelas bastante ansiedad durante medio año o un año la depresión tardó en curarse un poco pero es que estuve muy mal muy mal y pasaba lo de siempre yo estoy está súper deprimido que me quería suicidar y lo que pasa muchas veces con la depresión que mucha gente se equivoca mucho con esto que cuando estás deprimido muchas veces eso te dificulta al suicidarte es decir que al decir bueno si está tan mal ¿por qué no se suicida? cuando estás deprimido estás en un estado tan 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 anulado en tantos sentidos que no tienes motivación fuerza capacidad de decisión para hacer nada incluido suicidarte entonces muchas veces cuando empiezas a tomar antidepresivos algo que ponen los prospectos y que es cierto aumenta bastante el riesgo de suicidio porque es como que te activa un poquito más y eres más capaz de suicidarte entonces yo no era capaz de suicidarme por eso porque estaba demasiado hundido y por mis dudas luego un día me tomaba el SD y se me quitaban las ganas de suicidarme luego me comió el bajón otra vez y me quería suicidar y era una puta locura aquello el tema es que no conseguí suicidarme a base de comerme trippies y lo que conseguí fue pasar una depresión bastante peor de la que me habría comido y una marginación social tremenda y crearme mucha inseguridad y así y cosas interesantes subo evidentemente que el SD a mi me parece una cosa una droga muy interesante pero el abusar de ella pues como con todas las drogas un abuso es implícitamente un problema si no te da problema el tomar mucho de algo pues no se puede considerar un abuso digo yo ni de drogas ni de nada entonces desde entonces tomo el SD con mucha más moderación y tomo el SD así como una vez cada dos cuatro meses algo así y y me ayuda bastante entonces ahora cojo el paso de esa triste época de episodio de abuso de LSD que las dos únicas drogas de las que he abusado ha sido el LSD en esa época que fue como es un año y medio casi y del MDA el año anterior que tomaba casi todos los fines de semana y luego pude igual haber abusado de alguna droga así en algún mes concreto igual tomé el Speed durante dos meses casi todos los fines de semana pero poco menos no creo que todos los fines de semana pero bueno abusos en aquella época y así muy breves y de poca cosa y por el resto a lo largo de mi vida no yo no creo que haya abusado de drogas no se me ocurre nada ahora o sea abusar yo tomo benzodiazepinas casi a diario socialmente se considera medicación es un abuso al fin y al cabo porque si tú coges y tomas opiáceos todos los días para estar mejor dicen que abusas de drogas si tú tomas todos los días benzodiazepinas para estar mejor no dicen que abusas de drogas a mí me parece una patochada decir eso digamos que necesito de ese abuso de drogas por mis problemas se puede decir que entonces no es un abuso porque lo tomas por tus problemas vale entonces tampoco podemos decir que es un abuso de drogas el que alguien tome heroína diariamente porque le ayuda con sus problemas te crea otros problemas ese abuso pero a veces el problema que te crea es menor que el problema que tienes por ejemplo a mí el tomar benzodiazepinas por muchos problemas que me den sobre todo con el tema de la memoria el acceso a las palabras y al lenguaje y cosas así como notaréis cuando me veis en vídeos que a veces me pierdo un poco o no recuerdo una palabra tan sencilla como tijeras o cosas así y me aumenta la probabilidad de tener Alzheimer en un 50% y una serie de cosas más pero me compensa porque yo antes de tomar benzodiazepinas que empecé a los 30 años o así era intratable porque tenía muy mala hostia tenía mucha ansiedad yo lo pasaba muy mal mi vida era una puta agonía porque era todo el tiempo con mucha ansiedad y mucha incapacidad y bloqueo y mala hostia y así y desde entonces pues soy más tratable dentro de lo que cabe ya creo que soy tratable tengo mis malos momentos y mis reacciones un poco así a veces pero en general yo creo que soy tratable y tengo menos ansiedad soy capaz de hacer más cosas y es más sano para mí aunque llegue a los 60 y no se puede hablar conmigo por lo menos he vivido de los 30 a los 60 un poco mejor entonces vamos a ver ¿es un abuso de drogas el que yo tomo benzodiazepinas todos los días? ¿es un abuso de drogas el que alguien fume cannabis todos los días? tachán silencio ahí silencio chan 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 bueno se acabó el silencio y eso el lsd a mí tomado como lo tomo ahora no es solo que no me cause perjuicios sino que le saco muchísimos beneficios y me ayuda mucho a salir de de situaciones críticas yo tiendo a entrar en ciclos depresivos en ciclos de tristeza o en ciclos de de obsesión y preocupación y cosas así que me puede durar semanas o meses y cojo un día tomo el lsd y chas se va a la mierda no es que se vaya a la mierda ese día que tomo el lsd es que se va a la mierda o sea se me acabó ese problema se me acabó esa tristeza se me acabó esa obsesión y ya estoy mejor y punto y y hace y me ayuda también a a entender por qué yo soy o actúo de determinadas maneras u otra gente lo hace me ayuda a terminar con con traumas infantiles hace poco estuve pensando sobre familiares míos y así intentando entender qué pasaba cuando yo era pequeño no sé qué y no sé cuánto y me ayudó mucho a comprenderlos a ellos también en aquellas situaciones y a dejar mucho mucho rencor y mala hostia y cosas así atrás y esto con 41 años y igual manías que le tengo a alguien se me quitan bueno un montón de cosas de esas pero así de plas de repente y cosas como los opiáceos y tal me ayudan a estar mejor pero y a veces me ayudan a estar mejor y a veces con el corte que le pegan al ciclo se me soluciona pero a veces no 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 es tan para mí no es tan sanador como el como el lsd digamos que el opiáceo es es paliativo pero el lsd para mí es sanador o por lo menos más que los opiáceos que pueden serlo también pero y entonces para problemas mentales el lsd yo lo veo perjudicial en ciertos en ciertos casos de ciertas personas a las que le sienta mal y en casos de abuso y sin embargo para algunos tipos de problemas mentales pues me parece muy beneficioso en ciertas personas y de hecho se está usando el lsd en tratamientos contra la depresión y de estrés postraumático y muchas cosas así que se usó también antes de que se ilegalizara y ahora se está volviendo a usar por parte de muchos médicos y así y parece ser que tiene unos efectos muy efectivos en ese sentido que hay gente de verdad hay gente que toma lsd y que le sienta mal yo creo que muchas de las veces es por el contexto en el que se las toman la mayoría de la gente que me dice que tomé lsd me sentó fatal la mayoría se lo tomaron en fiestas o saliendo de marcha o por ahí por la noche o con un grupo de peña que no conocía mucho o yo que sé yo creo que probarle lsd en esos contextos es muy probable que te vaya a sentir mal yo como tengo como tengo mucha costumbre tomo lsd me puedo meter donde me dé la gana hay cosas que me gustan más y otras que me gustan menos pero yo suelo tomármelo en el monte siempre yo solo no me gusta tomar con gente porque me distrae y no o sea no consigo pensar en mis cosas y yo creo que yo creo que si esa gente se lo tomara en el monte con una persona que así de mucha confianza y sin preocupaciones y cosas así es bastante menos probable que le sentara mal de todas formas hay gente a la que le sienta mal aunque se lo tomen en esos contextos dicen que el lsd es peligroso porque te puedes quedar pillado no sé qué yo solo conozco gente que me habla de casos de gente que por lo visto no sé qué yo no he conocido ni un solo caso de alguien que tome el lsd y que por esa única circunstancia se haya quedado con un problema mental que los hay no lo voy a negar igual los hay excepto algún caso que conozco en los que el lsd causó despersonalización a alguna persona en días posteriores o incluso semanas posteriores o que a veces le entran en ese estado de despersonalización con más facilidad igual meses después y quizás más no sé más no sé porque no tengo no he observado eso pero sí que conozco un par de casos o tres de gente a la que luego la despersonalización le es un poco más recurrente de forma esporádica había una chica que conocí hace poco por internet que estaba preocupada porque llevaba varios días así con despersonalización y desrealización o desrealización desde que tomó el lsd unos días atrás y tengo otra amiga que ella ya había tenido episodios de despersonalización antes de tomar el lsd pero yo se lo he observado con más frecuencia quizás después de haber consumido el lsd en meses posteriores no es algo muy frecuente pero alguna vez le pasa yo no sé si me pasa y me da igual porque yo esos estados los agradezco digo yo mira no me he tomado nada y estoy aquí en un estado diferente porque a mí lo de mi estado habitual me toca las narices mucho y me resulta muy desagradable por mi estado habitual no es bueno y después el hallucinogenic persistent perception disorder que se traduce como desorden persistente percepción alucinatoria digo yo que le llaman que es un 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 desorden como se dice un disorder un trastorno para mí trastorno no es ninguno o sea yo veo los colores más intensos con lo cual el contraste entre unos y otros es mayor con lo cual veo de puta madre esto es mucho más bonito porque los colores son más intensos y así las formas a veces me es más fácil entrar en en una visión geométrica como formo estructuras con la vista donde a veces no hay una estructura un patrón creado sino que lo creo yo no me da ningún problema tengo una vista excelente el tema artístico el LSD a nivel artístico me ayudó mucho a potenciar ciertas cosas por ejemplo cuando para hacer vídeos me ayuda mucho me da muchas más ideas me da mucha más chispa a la hora de hacer música también a la hora de apreciarla también y creo que te hace bastante más a mí me hace bastante más creativo y me ha ayudado y eso ayuda anímicamente también evidentemente los problemas mentales son tratados muchas veces también con producción de arte o disfruto del arte o sea yo dentro de lo que he conseguido en mi tratamiento entra el tema artístico o sea yo me quitas el hacer música el hacer vídeos el hacer fotografía el escribir artículos y tocar la batería y no sé qué no sé cuánto y yo creo que estoy peor que si me quitan las veces de cepinas o sea creo que la parte más importante de mi dedicación es la parte creativa después lo de meditar yo por el estado de obsesión y pensamientos que no consigo controlar y que invaden mi mente todo el tiempo y que me atormentan porque son casi siempre negativos y así y son expectativas negativas miedos a cosas memorias de cosas que no me gustan o que cosas que he dicho y que no me han gustado o memorias de cosas traumáticas o ideas que me vienen a la cabeza que no tienen nada que ver conmigo pero que son horribles y con esto deja de pasarme muchas veces y consigo meditar algo que no consigo normalmente por esto que comento y recuerdo el 21 de marzo que estaba yo ahí mirando al cielo y primero dije yo quiero pensar en mí siendo yo sin ser en relación a los demás y empecé a excluir al resto de la gente de lo que soy yo y empecé a estar en contacto más solo conmigo mismo y tratarme a mí mismo sin los ojos de los demás viéndome ni yo viendo a los demás y y luego conseguí abstraerme del yo mismo también y me quedé simplemente percibiendo ahí viendo al cielo y y las copas de los árboles y y solo percibía el cielo el viento y las copas de los árboles y no no procesaba eso de ninguna manera o sea estaba meditando y estaba que te cagas y y sonreía sin más motivo que el de no estar mal y estuve así un rato y yo eso no lo consigo ni de coña y creo que es interesante también porque cuando accedes a un tipo de pensamiento a un estado mental con drogas o sin drogas luego te es más fácil acceder a ese tipo de pensamiento aunque no tomes drogas mmm que a veces para bien y a veces para mal evidentemente no